Ciudad de Rosario, también en vivo y en directo. En este caso con nuestros compañeros que están en el taller, en el lugar donde trabaja y produce arte, Rupert y Barrios, un reconocido muralista y artista de la región que tiene muchas obras en Villa Gobernador Calves y que está exponiendo en Rosario. Santiago, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola Agusti, muy pero muy buenas tardes. Y así es, como vos decías, estamos con Rupert y Barrios, un nacido en Rosario pero criado en Villa Gobernador Calves. Toda su niñez y su adolescencia y aún parte de su juventud pasó en Villa Gobernador Calves y para nosotros es un orgullo hoy estar aquí haciéndole esta nota, Agusti. Por supuesto que sí. Bueno, Santiago, vamos a preguntarle a él entonces de qué se trata esta exposición que tiene muy particular y que va a tocar, por supuesto, muy bien a los argentinos porque él ha hecho muchos murales relacionados con los excombatientes, con el conflicto bélico de Malvinas y en este caso la muestra tiene puesta su mirada ahí. Así es, es una muestra que se llama, así como vos bien decías, los ojos puestos sobre Malvinas, pero vamos a preguntarle un poco a él por qué él puso sus ojos sobre Malvinas. Así que, ¿cómo estás, Rú? Bueno, ante todo, buenas tardes. Y pregúntate un poquitito eso. ¿Por qué tus ojos están puestos sobre Malvinas y por qué esta muestra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecerle la visita aquí a mi espacio que considero tan especial, ¿no es cierto? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque los ojos, primero, dice que son la vidriera del alma. Con los ojos puestos en Malvinas hace referencia no a la mirada literal, a la mirada que podemos encontrar en fotografías, en la historia, sino que hace referencia a la mirada espiritual, ¿no? El buscar algo más allá, ir más profundo. Podría ser la mirada de la esperanza, podría ser la mirada del dolor o de la pérdida. Entonces, un montón de emociones que contrastan con este tema. Bueno, son las que uno trató de expresar en esta muestra que se llama, como vos bien dijiste, con los ojos puestos en Malvinas. ¿Qué recuerdo tenés de esa época, Rú? ¿Qué es lo que te inspiró a hacer esta muestra, a crearla? Sí, vos sabés que muchos me preguntan, ¿no? Si estuve en Malvinas, obviamente que no, no me dan los años. Pero sí tiene que ver con algo que uno pasó en la adolescencia, porque uno sí, en la niñez y adolescencia, pasó por esa situación, ¿no? Y a veces las cosas que nos pasan en esos primeros años son las cosas que por ahí nos marcan en nuestra vida. Y qué decirte, me impactó mucho, primero porque era un momento de mucho patriotismo, de mucho triunfalismo. Si uno en las escuelas, por ejemplo, escribía cartas para los soldados de Malvinas, uno veía a las abuelas del barrio tejiendo bufandas, a los vecinos juntando cosas para mandar a los soldados, coladas, y encima ver a lo mejor el diario, revistas, la televisión de aquel momento, todo ese aire triunfalista. Así que, pero ahora el contraste, ¿cuál fue? Que de pronto ahora uno empezó a recibir otro tipo de noticias, que eran las señales de la guerra, el dolor de la guerra, la pérdida de la guerra. Y ya ver que hijos de vecinos no habían vuelto, amigos de mi hermano mayor también habían venido lastimados. Entonces, claro, ese shock, ese impacto, seguramente son las cosas que me llevaron con el tiempo a estar cerca siempre de esta causa, de este tema de Malvinas. No es la primera vez que esta muestra se exhibe, ya se había exhibido anteriormente. ¿Cómo fue el recibimiento, el primer recibimiento que tuvo esta muestra, que también trabajaste con excombatientes? Claro, es una... A partir de esta sensación, de acompañar esta causa, es como que siempre fuimos haciendo cosas juntos, por eso agradezco mucho a la agrupación de soldados excombatientes de Malvinas, porque me permitieron caminar junto a ellos en esta situación y poder aportar desde lo que uno sabe hacer, ¿no es cierto? En este caso, la expresión artística. Esta muestra se pintó en el año 2018, o sea que este año va a ser la quinta muestra que se hace, el quinto año sería, y bueno, cumplió un recorrido, ¿no es cierto? Comenzó en el monumento, en la entrada del monumento a la bandera, el paseo juramento, es una muestra que se hizo primero pensando en que iba a ser una muestra al aire libre, eso hizo de que sea una muestra robusta, ¿no es cierto? Que no sufrirá deterioro. Pero claro, después al ver la reacción de la gente, bueno, comenzó a convertirse en una muestra itinerante, porque había que llevarla a distintos lados, porque muchas escuelas querían interactuar con sus alumnos y que vean esta experiencia que era ver obras acerca de Malvinas. Y bueno, así llegamos al quinto año y el encuentro que empezó anoche, ¿no es cierto? Ahí en el ECU, en el Espacio Cultural Universitario, fue muy especial, había mucha gente y tenía que ver con que venimos de dos años, ¿no es cierto? Muy duros de pandemia y este encuentro suponía eso, ¿no? Como una revancha. Y este año tan especial, porque son los 40 años de Malvinas, es decir, con muchas actividades en toda la provincia y esta muestra era una de ellas. Como vos bien decías, es la quinta vez que se expone, ya hubo varias ocasiones. Vos sentís que tu mensaje fue recepcionado por la gente, ¿lograste el cometido de hoy, después de tantas exposiciones? ¿Lograste el cometido de expresar crees que la gente puede llevarse un pedacito de ese Roo que vivió todas esas experiencias, de ese Roo que quiso contar esta historia desde su perspectiva? Bueno, ese es el anhelo. O sea, cuando uno hace algo para comunicarse, la idea es que el otro entienda. Yo te diría que sí. Y la idea es que siga pasando eso. De hecho, uno, si era al escuchar las expresiones de la gente, precisamente anoche me decían, se acercó una señora y me dijo, me agradecía porque realmente había sentido esa experiencia, ¿no? De sentir la esperanza y a la vez el sufrimiento y el dolor. Por eso los invito a que se acerquen a ver, porque no son imágenes tradicionales de Malvinas, sino que tienen la idea de transmitirnos algo. Son formas, algún toquecito abstracto, pero la idea es que pensemos en Malvinas con el bagaje que tengamos cada uno de lo que es Malvinas, para cada uno. ¿Se entiende? Y ahí resultará la emoción que tenga que resultar. Esa es la idea. Roo, ¿dónde nos podemos acercar para ver la exposición? Un momento, anoche, se inauguró en el Espacio Cultural Universitario, que es la peatonal San Martín, entre Córdoba y Santa Fe, acá desde la ciudad de Rosario. Esto va a estar durante todo el mes, creo que es hasta el 30 de abril. Después la muestra se va al Museo de Totoras, después irá a Los Molinos, Chabás, Casilda y a Santa Fe. Así que, bueno, esto por supuesto nos llena de emoción y seguir trabajando junto a la agrupación Ex Soldados Combatientes de Malvinas, porque lo que uno hace es acompañar el esfuerzo y sacrificio que hacen ellos, porque ellos no paran un segundo, ¿no? Trabajando siempre por la gente. Esa sensación de lo que decíamos, transformar la pérdida y el dolor de lo que fue la guerra, transformarlo en algo positivo como es el amor. En este caso, el amor a través de ser solidario y que de eso se trata, ¿no? Qué emocionante lo que decís, Rú. Gusti, ¿me escuchás desde ahí, desde estudios? Sí, por supuesto que sí, Santiago. Estábamos escuchando atentamente lo que decía Rú y lo que decías vos, y esta posibilidad de la gente de participar de esta muestra. Y preguntarle, ya que estás, y con esto terminamos, ¿cuáles son los murales que pintó en Villa Gobernador Galvez en relación a Malvinas? Y en la región, como para quienes quieran seguir haciendo un recorrido urbano, también la pueden hacer, ¿eh? Bien. Rú, nos preguntan desde estudios dónde también podemos encontrarnos con obras en honor a Malvinas, tanto en la ciudad de Villa Gobernador Galvez como en otras localidades. Bueno, en este caso, ahí lo tienen cerquita en Villa Gobernador Galvez, hay creo que tres murales sobre Malvinas, y después, bueno, Malvinas también tenemos en otros lugares de la provincia de Santa Fe más al norte, porque es un poquito más complicado llegarse. Pero básicamente eso. Después, obra de Malvinas, hay por todos lados de otros artistas que por ahí conviene eso, todo lo que sea Malvinas, tratar de al menos conocerlo y ver qué nos pasa. Muchos artistas están pintando por Malvinas. Bueno, muchísimas gracias, Rú, por recibirnos aquí en tu lugar de arte, donde todo nació. Así que muchas gracias por la nota y gracias por recibirnos. No, no, gracias a ustedes. Bueno, y en el día de la empanada, no los pude recibir con empanada, pero bueno, ya se nos va a ocurrir algo. Decide que no va a faltar oportunidad. Bueno, no va a faltar oportunidad. Bueno, Augusti, volvemos a estudio sin más. Bueno, gracias Santiago, gracias Hernán, gracias Rú por recibirnos.